Música Además de ser linda, me cambiaste la vida Y la forma de pensar, sentir, decir las cosas Y la mala costumbre que tenía Y eso, de lo que me tiene contento Que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica Por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón me grita Eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte no lo haría de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Hay que tiene al lado a la mujer Y que ama y te quiero Más que leo a la dueña de tu vida Y más que luchar la moneda es por ser amada Y más que la moneda es por ser amada Y más que la moneda es por ser amada Y más que la moneda es por ser amada